Y como les mencioné en un principio, hoy es un especial de Yana Imar. Hemos escuchado algunos de sus temas, pero también tendremos el honor de entrevistarla en nuestro Más Que Video. Así que hoy está aquí con nosotros Yana Imar. Por favor, Yana Imar, tus palabras de bienvenida para toda nuestra audiencia. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Yana Imar y para mí es un placer poder estar compartiendo aquí con ustedes en el día de hoy. Espero que sea de mucha bendición todo lo que hablemos y todo lo que vean por aquí hoy. Yana Imar, empezamos escuchando algunos de tus temas, temas que hace mucho tiempo grabaste, ya están en tu canal de YouTube. Pero también queremos conocer acerca de tu testimonio. ¿Cómo es que Yana Imar conoce al Señor? Un poquito acerca de tu vida en los caminos del Señor. Pues la verdad es que yo le tengo que dar gracias a Dios que yo pues nací en el Evangelio. Mis papás son pastores desde que nací, literalmente. Entonces, yo puedo identificar que eso ha sido una gran bendición para mi vida, haber nacido en el Evangelio, haber nacido con papás. No tan solo pastores, sino que sean creyentes. Eso definitivamente yo sé que es una bendición que no todo el mundo tiene. Así que yo conozco al Señor desde muy pequeña. De hecho, tengo algunas experiencias que mi mamá me ha contado de que he tenido con el Señor desde muy pequeña. Pero definitivamente uno va creciendo y poco a poco uno pues tiene que, suena como raro, pero uno tiene que dejar de conocer al Dios de sus padres y comenzar a conocer Dios por su cuenta. Empezar a tener una relación propia con el Señor. Entonces, como a los 15, 16 años es que tengo verdaderamente mi primer así full encuentro con el Señor. Y decido entregarle mi vida por completo y de ahí pues hemos estado sirviendo y haciendo todo lo que yo pueda para compartir el Evangelio y seguir el llamado de Dios. Yanimar, desde ese momento en que decides entregar tu vida realmente al Señor, ya nos comentaste que asiste a un hogar cristiano y es a partir de los 15 años donde entregas tu vida al Señor. ¿Cómo es que desde que ese momento marca tu vida para iniciar en la parte del Ministerio de la Música? ¿Cómo es que te decides a iniciar en la parte musical y grabar? Desde muy pequeña a mí me ha encantado la música y mi mamá siempre me empujaba a cantar, pero yo no podía porque el temor que yo tenía de pararme a cantar delante de la gente era demasiado. Mi mano literalmente temblaba así. Y se me empujaban las letras de las canciones. O sea, cada vez que me decían te toca cantar, para mí eso era traumante. Y poco a poco fui venciendo ese miedo. Literalmente me puse en mi cabeza y mi mamá me empujó y yo dije, bueno, de ahora en adelante, si me dicen para cantar en algún lugar, voy a decir que sí. Aunque yo no sepa qué yo voy a hacer, aunque yo no sepa qué haré, yo voy a decir que sí porque tengo que vencer este miedo. Y hace como dos años y medio decidimos, yo dije, bueno, de verdad que siento este llamado de parte de Dios tan fuerte en la música. Y la razón por la cual no la estaba haciendo no era que no podía, no era que no tenía los recursos, no era que no sabía qué hacer, sino simplemente era el miedo, el temor. Yo dije, ya vencí el miedo de cantar delante de la gente. Tengo que vencer este miedo de compartir mi música y compartir otro lado de mí que no había compartido. Y dije, bueno, lo voy a hacer ahora porque sé que van a pasar 5 o 10 años y me voy a arrepentir de no haberlo hecho. Así que, ¿por qué no comenzar desde ya y seguir el sueño que Dios ha puesto en mi corazón? Bueno, entonces empezaste este sueño y tenemos, hemos compartido algunos de tus videos a través de este programa. Pero ahora hablando acerca del más reciente sencillo que ha lanzado. ¿Quién nos puede comentar acerca de esta canción? Porque es una canción muy hermosa que más adelante van a escuchar en nuestra señal. Pero es una canción muy hermosa con una letra muy inspiradora, una letra que te conecta con Dios y muestra también lo que Dios ha hecho. Así que háblanos un poquito acerca de esta letra. La canción es muy especial porque es basada en la historia, en la Biblia que encontramos de la mujer del flujo de sangre. Es una mujer que pues es poca, es corta la historia, pero nos dice la Biblia que estuvo 12 años con esa situación médica en su vida. Y la verdad es que esa canción me inspira bastante y me llena de fe y me recuerda. Y la intención es que le recuerde a las personas también, primero que nada, que el mismo Dios que está en la Biblia está hoy con nosotros. Él no ha cambiado, Él no es un Dios diferente y todo lo que Él hizo en la Biblia, hoy Él lo puede hacer con nosotros y puede hacer cosas aún más grandes. Entonces eso es lo primero que me, por la razón por la cual decidí lanzar esta canción y otras canciones también. Bien, segundo, esta mujer esperó 12 años. A veces nosotros estamos esperando una semana y ya nosotros estamos desesperados que no sabemos qué hacer. Pero esta mujer, a pesar de esos 12 años, igual tomó la acción de fe y tocó el manto del Señor. A veces nosotros un día, una semana y ya decimos no puedo hacer nada, Señor, no puedo. Y son procesos difíciles. Pero esta historia de esta mujer me recordó a tener paciencia y confiar en el tiempo perfecto de Dios. O sea, el milagro va a llegar a nuestras vidas de una manera u otra. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la fe y la paciencia para seguir adelante y seguir a pesar de cualquier cosa. Entonces esta canción es muy especial y la verdad es que a mí me llena de mucha fe y me da esperanza de que algún día yo también veré ese milagro en mi vida. Amén. Yanimar, me llama mucho la atención el hecho de ser hija de pastor. Y lo que mencionabas en un principio, que dejar de conocer al Dios de tus padres y empezar a conocer a Dios por ti misma. Y lo has hecho también a través de la música y a través de este impulso de grabar estos videos. ¿Crees que podamos hacer una oración por cada uno de esos hijos de pastores que hoy necesitan dejar de conocer al Dios de sus padres y empezar a conocer a Dios de forma personal? Sí, definitivamente que sí podemos hacer una oración por cada uno de ellos. La verdad es que yo, la gente siempre me pregunta, ¿qué es lo malo de ser hijo de pastores que no te gusta? Y te voy a ser bien honesta, yo intento no pensar en eso porque es mucho más de bendición para mi vida que una maldición. Todos pasamos por problemas, seamos hijos de pastores o no, todos pasamos por problemas, todos tenemos situaciones. La verdad es que yo intento no pensar en lo malo y enfocarme en lo bueno. Y la verdad es que, como le dije, no todo el mundo tiene la bendición de haber crecido en un hogar cristiano, de que a tan temprana y corta edad le hayan presentado al Señor. Entonces, eso es una gran bendición para nuestras vidas que muchas veces, por a lo mejor otras cosas, ignoramos y no nos damos cuenta de lo lindo que es. Si quieres, sí podemos hacer una oración por ellos en este momento. ¿La hacemos ahora? Amén. Me parece, me parece. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Queremos orar por cada uno de los hijos de pastores que están aquí viéndonos, que están aquí conectados con nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que puedas tener un encuentro especial con cada uno de ellos, Señor. Que tú puedas visitar su vida, puedas entrar en sus corazones, Señor, y que ellos puedan comenzar a conocerte y tener una relación especial contigo, porque definitivamente, Señor, los has puesto en las familias que ellos están con un propósito, Señor. Yo te pido, Señor, que puedas encontrarte con ellos, puedas recordarles una vez más de por qué los trajiste a esta tierra, Señor, y que ellos puedan reconocer lo amados y lo valiosos que son para ti, Señor. Ayúdalos, ayuda a sus papás, Señor. Mi nombre poderoso es Susana. Amén. Y, Yanaymar, luego de hacer esta oración y bendecir a cada uno de los hijos de pastores, ¿qué te parece si nos compartes tus redes sociales en las que podamos encontrarte y seguirte, estar informado de todo el camino que recorres en este ministerio tan hermoso? Pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como Yanaymar Music y en las plataformas digitales como Yanaymar. De esta forma nos despedimos de Yanaymar y también nos despedimos del programa Más Que Video por el día de hoy. Recuerden que yo soy Genesis Reyes y puedes buscarme en Instagram como arroba jereoficial y también a Luz TV Internacional como arroba luz tv7 en todas las plataformas. Nos vemos. Chau. 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 Chau.